¿Tú qué prefieres? ¿Los perros o los gatos? Los perros. Están súper bonitos. Ay, aparte los gatos son malos. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Nosotros somos los ADN. Disfruten mucho este video. ¿Los perros o los gatos? Los perros. ¿Por qué prefieres a los perros? Nunca me han gustado los gatos. ¿Qué prefieres? ¿Los perros o los gatos? Los gatos. ¿Un perro te puede morder? Perros. Tengo un chingo de perros. ¿Por qué son mejores los gatos que los perros? Me hacen más independientes. Están acariciables los gatos. ¿Qué es lo que más te cae mal? De los perros. Son muy sucios. Eruptan y se comen sus mismos desechos. ¿Qué prefieres? ¿Los perros o los gatos? No me gustan los gatos porque están feos. ¿Algo que te caiga mal de los gatos? Son muy chillones y en la noche lloran como bebé. ¿Qué es lo que más te molesta de los perros? Aunque seas desconocido o conocido te empiezan a ladrar. Vas a la casa de alguien y te empiezan a ladrar. ¿Algo que te caiga mal de los gatos? Que se están peleando. ¿Qué prefieren? ¿A los perros o a los gatos? Gatos. Ah, se nota ahí por tu mochila. Enseña tu mochila ahí. Ah, no, sí se ve. Oye, a ver, hermano. Ah, no, sí, 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 prefieren a los gatos. ¿Qué prefieren, los perros o los gatos? Los perros porque son agresivos. ¿Algo que te moleste mucho de los gatos? Que no dejan que los toques. Te muerden y son malos, o sea, siento como que tienen un espíritu maligno en su interior. ¿Los perros o los gatos? Todos los animales. ¿Los perros o los gatos? Los perros. Es el mejor compañero que puede tener una persona. ¿Por qué crees que son mejores los perros que los gatos? Son más fieles, la verdad. ¿Son más fieles? ¿Qué prefieres, a los perros o a los gatos? ¿Los perros? Nada más no me acerques tanto. Ah, ok, ok. ¡Córtale, córtale! ¿Qué te pasa, mi chaval? ¿Qué te pasa? ¿Por qué prefieres a los perros? Son más educados. ¿Por qué crees que son mejores los perros que los gatos? Porque están chingones. ¿Los perros o los gatos? Los perros. Se me hacen más fieles. ¿Tú qué prefieres, a los perros o a los gatos? Los gatos. Son más estáticos, no son tan revoltosos. ¿Los perros o los gatos? En lo personal prefiero más a los gatos. Los gatos son como que más bonitos. Son sangrones los gatos. A diferencia de los perros, que son un poco más amables. La que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarín. ¿Por qué crees que son mejores los perros que los gatos? Un perro te puede defender, ¿no? Puedes salir a correr con tu perro, puedes ser parte de la familia. Nunca me han gustado los gatos. Los gatos no me gustan. Los gatos no me gustan. Los gatos no me gustan. ¿Qué prefieren, los perros o los gatos? Las dos especies. También los dos, porque los dos son cariñosos, depende de la educación que les demos. El perrito es un poquito más limpio, el gato es un poquito más... Ajá. El gatito es de repente como que más rebelde. ¿Cuántos perritos tienen? Siete. ¿Y gatos, sin gatos? Catorce. Catorce gatos. Mucho, mucho más tarde. ¿Qué creen que tengan de malo los gatos? No sé, me dan miedo. Me gustan más los perros. Te dan la bienvenida, los gatos no. ¿Algo que te caiga mal de los gatos? Son muy flojos. Desastrosos. ¿Por qué crees que son mejores los perros? Los perros como que te obedecen más y los gatos les vale más. Al momento que los agarras como que te rasguñan bien feo. Eres muy bonito. ¡Toma! ¿Qué prefieres tú, a los perros o a los gatos? A los perros. Porque son muy agresivos. ¿Cruzazel va a ser campeón? Sí. ¡Ey! Esperemos les haya gustado mucho este video. Si les gustaron nuestras chamarras, no olviden visitar la tienda de Perfil Urbano. Chequense estas chamarras súper chingoncísimas. Vayan a visitar la tienda. Por aquí les dejamos toda la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Suscríbanse al canal de YouTube. Activen la campanita y denle like a la página de ADN. Pórtense bien y ¡bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!